Entre los guerreros de Dragon Ball, Gogeta posiblemente sea el más especial de todos, no solo por su formidable fuerza y por su talento sin igual para la batalla, sino por la naturaleza misma de su existencia. Y es que ciertamente Gogeta posee una existencia temporal, o mejor dicho, él solo aparecerá cuando Goku y Vegeta así lo decida. Podríamos decir que en cierto modo, tanto Gogeta como Vegetto viven dentro de Goku y de Vegeta, estando listos para aparecer en el momento en que se requiera de su ayuda. Y en el video de hoy hablaremos de este memorable personaje, de cómo es que Gogeta fue evolucionando a lo largo de toda la historia, y analizando el poder que poseía durante cada saga, así como lo que hubiera sucedido si este poderoso guerrero hubiese sido invocado. De modo que si estás preparado, esto es... La evolución de Gogeta a través de todas las sagas. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime, sin embargo las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Así pues, comenzaremos con la saga de Freezer, ya que durante la saga de los Saiyajin, Vegeta apareció como un villano, por lo que fue a partir de esta saga, desde que Vegeta podría haber luchado al lado de Goku y los otros guerreros Z. Durante la saga de Freezer, se calcula que Goku alcanzó aproximadamente los 3 millones de unidades de ki. En el caso de Vegeta, este había alcanzado aproximadamente el millón y medio. Por lo tanto, Gogeta, solo en su estado base, habría alcanzado al menos las 20 millones de unidades de poder. Sin embargo, recordemos que Goku para este punto, era un maestro ya en el uso del Kaioken, por lo que Gogeta con el Kaioken, habría alcanzado fácilmente las 200 millones de unidades de energía ki. Ciertamente no tenemos datos oficiales que nos digan cuánto incrementa el poder del guerrero cuando se hace la fusión. Pero en base a lo que hemos visto, aparentemente la fusión suele llevar al guerrero uno o dos rangos por encima de donde se encuentra. Con este nivel de fuerza, Gogeta se encontraría en el rango legendario, pues ciertamente Freezer, aún con su poder al 100%, habría sido completamente aplastado. Ya que oficialmente el poder de batalla de Freezer en este punto era de aproximadamente 120 millones de unidades. Sin embargo, aunque la victoria hubiese sido alcanzada, algo muy malo habría sucedido. Y es que ciertamente, Goku no habría despertado jamás el Super Saiyajin, siendo incapaz de llegar al siguiente nivel como guerrero. Durante la saga de Cell, Goku ya había dominado por completo el Super Saiyajin, por lo que se encontraba en un rango legendario. Y de la misma manera, Vegeta también había liberado su Super Saiyajin, el cual era un poco más poderoso que el de Goku. Por lo tanto, al fusionarse en este punto, el nivel de poder de Gogeta habría alcanzado fácilmente el rango Anomalía. O incluso pudo haber llegado al rango primordial. Para empezar, con la llegada de los androides 19 y 20, los habrían aplastado fácilmente. En cuanto a los androides 17, 18 y 16, el poderoso Gogeta los habría desaparecido a los tres al mismo tiempo. Finalmente en contra de Cell, es posible que este al encontrarse en un rango Anomalía, le habría dado un poco de pelea a Gogeta, pero finalmente habría terminado siendo destruido por completo con un Kamehameha de esta fusión. Durante la saga de Majin Buu, él habría alcanzado fácilmente el rango universal. Con este nivel de fuerza, Gogeta habría sido capaz de derrotar fácilmente a Dabura. Simplemente con un solo ataque. En cuanto al demonio mágico Majin Buu, en su estado de Super Buu, Gogeta era superior en todo sentido. Por lo que podría desaparecerlo prácticamente sin ningún esfuerzo. Y de hecho, fue exactamente eso lo que todos vimos. En cuanto a Kid Buu, este era inferior a Super Buu, por lo que también habría sido destruido fácilmente. Pero, ¿qué hay del caso del dios de la destrucción? No exagero en decir que el poder de este guerrero se encuentra nada menos que en un rango de Hakai Shin de alto nivel. Por lo tanto, Bill se encontraba varias escalas por encima de Gogeta. Y la mayor razón de esto, era simplemente porque Gogeta no era capaz de percibir el Ki Divino. Fue por eso que Goku, comprendiendo esto, decidió que hacer la fusión sería completamente inútil en contra de este dios de la destrucción. Por lo tanto, la mejor opción fue transformarse en Super Saiyajin Dios, el cual, al poseer la energía divina, le permitía también percibir la energía de Bills. Gracias a lo cual, Goku fue capaz de mantener una pelea contra este guerrero. El nivel de Goku y de Vegeta se elevó de forma increíble, ya que ambos liberaron una transformación superior. El Super Saiyajin Blue. En cuanto a Gogeta, el poder de este guerrero durante la saga de Golden Freezer habría alcanzado el rango de un Hakai Shin de nivel básico. Y sin embargo, a partir de este punto vimos que existía un problema, pues el tiempo de la fusión comenzó a reducirse dramáticamente. En cuanto al resultado de esta batalla, ten por seguro que Golden Freezer habría sido destrozado como si fuera un insecto. Ya en la saga de Black, las cosas se pusieron bastante más difíciles. Primero tuvimos a Black con el Super Saiyajin Rosé, el cual se encontraba en un rango de Super Deidad. Pero al fusionarse, daba como resultado a Black Samas, el cual se habría encontrado también en un rango de Super Deidad. Pero extremadamente alto, prácticamente alcanzando el rango de Hakai Shin. En este punto, el poder tanto de Gogeta como de Vegetto era más que suficiente para hacerlo mil pedazos. Sin embargo, como ya dije, el tiempo de la fusión se había reducido dramáticamente, por lo que finalmente terminaron perdiendo esta batalla. Pero, ¿qué hay del torneo de fuerza? ¿Qué hubiese pasado si es que Goku y Vegeta decidían llevar a cabo la fusión durante la batalla contra los otros universos? En el caso de Goku con el Super Saiyajin Blue, se encontraba en el rango de Super Deidad, al igual que Vegeta. Por lo tanto, el poder de Gogeta habría sido el poder de un Hakai Shin de nivel básico, superando y por mucho a cualquier guerrero del equipo del Universo 7. Sin embargo, Jiren era un enemigo completamente diferente a todos los anteriores, ya que este guerrero se encontraba en el rango de un Hakai Shin básico. Por lo tanto, si Jiren se enfrentara a Gogeta, lo más seguro es que tuviesen una batalla bastante pareja. Sin embargo, Jiren tenía una gran ventaja sobre la fusión, y este era el tiempo. Por lo tanto, en una batalla bastante equilibrada, lo más seguro es que Jiren terminara saliendo vencedor, pues simplemente tendría que resistir el tiempo suficiente hasta que la fusión se termine. Por lo tanto, los resultados habrían sido realmente terribles. Para empezar, Goku jamás habría obtenido el Ultra Nero, instinto, lo cual lo habría hecho más débil para las próximas batallas, sin mencionar que habrían perdido también esta batalla. Durante la saga de Broly, la transformación más poderosa de Goku y de Vegeta era el Super Saiyajin Blue, y por lo tanto, el nivel de fuerza de Gogeta habría sido el de un Hakai Shin básico. En el caso de Broly, este tenía un poder muy superior a la de Goku y Vegeta, casi rozando el rango de un Hakai Shin. pero muy inferior al de Gogeta. Por lo que el resultado de esta batalla era bastante obvio. Broly sería aniquilado fácilmente si es que la fusión así lo deseaba. Ya en la saga de Moro, Goku fue capaz de dominar el Ultra Instinto Señal, mientras que Vegeta obtuvo un Super Saiyajin Blue perfeccionado. En el caso de Gogeta, este sí que tendría el rango de un Dios de la Destrucción, algo superior al de la saga anterior. En cuanto a Moro, luego de copiar el ADN de Merus, este también había obtenido el Ultra Instinto, por lo que su nivel de fuerza se encontraba en el de un Hakai Shin de nivel básico. El resultado de esta batalla habría sido bastante impredecible, ya que Gogeta tendría el poder suficiente para enfrentar a Moro, aunque posiblemente no habría sido capaz de derrotarlo sin la ayuda de la energía de Upp. Sin embargo, durante la saga de Granola, es cuando veríamos el máximo potencial de esta fusión, pues para este punto, Goku ya había dominado por completo el Ultra Instinto completo, mientras que Gogeta había logrado despertar el poder del Mega Instinto. Por lo tanto, ambos guerreros se encontraban en el rango de un Hakai Shin básico. En cuanto a Gogeta, el resultado habría sido algo realmente increíble. Liberando cualquiera de estas transformaciones, Gogeta habría alcanzado el rango de un Hakai Shin de nivel medio. Pero al utilizar ambas doctrinas al mismo tiempo, habría dado como resultado un nivel de fuerza completamente desconocido. El cual probablemente llegaría mucho más lejos. Granola, con su rango de Hakai Shin de nivel medio, no habría sido rival para Gogeta. Ni tampoco el terrible Gas. ¿Pero qué hubiese sucedido en el caso de Black Freezer? Pues en este punto, creo que las cosas habrían sido mucho más parejas. Pero ya tenemos un video analizando esta batalla a detalle. Finalmente, en la saga de Super Hero, podemos decir que Cell Max se encontraba en un rango de Super Deidad. Por lo tanto, creo que Goku por sí solo habría sido capaz de superarlo. De modo que un Super Gogeta como el que ya tenemos actualmente, lo hubiese aplastado como si fuera una cucaracha. Así pues, estos serían los increíbles niveles de poder de Gogeta a lo largo de la historia y cómo es que fue evolucionando hasta convertirse en un guerrero realmente increíble. Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas el próximo video especial de Dragon Ball. Yo soy Kenel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.